Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Casi una vida corriendo? Sí, 12 años que me dedico al atletismo, toda una vida. Pasé por varias etapas dentro de mi carrera deportiva. Una de esas estaba cuando estaba en la adolescencia, que bueno, como todo adolescente me perdí muchísimas cosas, como por ejemplo cumpleaños de 15 de mis compañeras. Pero bueno, en el 2011 decidí dejar porque estaba cansada, no tenía más ganas de entrenar y obviamente que después me dieron muchísimas ganas de volver y obviamente después volví porque tenía muchas ganas de batir el récord argentino, estaba muy cerca de esa marca y bueno, decía no me puedo retirar del atletismo sin lograr mi objetivo, que era batir el 11-57, que era el récord argentino. Esta es una pista de soldado sintético reglamentaria internacional. Así es. Es más, la estamos estrenando que hace menos de 5 meses que se inauguró, así que muy contentos con esta nueva pista. Así que la verdad que esta pista fue una bendición y es muy importante para nuestra carrera deportiva. Yo tengo 41 y automáticamente remito a Ben Johnson, Carl Lewis, un poco más allá Michael Johnson y obviamente hoy en este tiempo Usain Bolt. Pero en las mujeres, ¿quién es por ejemplo el atleta Mirada? Bueno, mujeres, la verdad que Carmelita Jeter, la estadounidense que tiene el récord mundial, es el modelo que nosotros seguimos, entre comillas, miramos sus partidas, miramos su forma de correr, corre muy perfectamente. ¿Cuántas horas entrenás por día, Vicky? Entrenamos dos horas y media, tres, en pretemporada capaz un poquito más, porque los entrenamientos son un poco más largos, pero por día dos horas y media, tres. Hoy particularmente me toca hacer partidas y velocidad corta. Está bien. ¿Cómo hacés para darte cuenta que es una buena partida estando sola, sin oponentes, sin rivales? Bueno, ahora tengo un compañero que me ayuda a hacer las partidas que hacemos juntos. También filmamos para ver técnicamente si está bien. Así que si tenemos que corregir cosas, entonces filmamos en cámara lenta y bueno, ahí se ven los errores. ¿Me vas a mostrar un poquito cómo le alargás? Vale. ¿Eh? Vale. Bien. La partida en los 100 metros llanos de la campeona argentina, no es cualquiera la que nos está enseñando. En sus marcas y se prepara Vicky. Manos adelante todavía, tomando colocación en su respectivo partidor. Che, perdóname, ¿no? Sí. ¿El pelo te hincha la guinda? No, pero siempre corro así. ¿Ah, sí? Sí, no, no me molesta. No te molesta. No. ¿Listos? ¡Va! ¿Qué tal fue Vicky? Bien, estoy entrando en calor todavía, no fue bien, bien, pero vamos. No fue bien, bien. No. Bueno, la vamos a dejar que entre en calor un poquito más y en un ratito continuamos la charla con Vicky Woodward. Vicky Woodward, 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 V